Muy buenas Peñitas, aquí Potaman85 con Kmodo21 Que mira, vamos a abrir 5 paquetitos, ya que tenemos bastantes puntitos para hacer más vídeos seguidos Así que vamos a abrir 5 y 6 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 y 5 ¡24! Venga, empezamos He cambiado a crédito Ahí está todo común, eh Mierda todo, tío Este no me gusta en nada, y el cursillo, el cursillo de alucinación está bien porque se lo enseña a la gente y dice Uh, alucino Venga, vamos con el siguiente, compañeros Cambia el cristal El siguiente lo abres tú, eh ¡Vamos ahí, pistolero! ¡Hostia, para la negra! ¡Qué terrible! ¡Reviento! Y otro cuchillito verde Y da un EP de camuflaje de campo, que está bastante guapo Como ya sabéis, os lo voy a enseñar después cuando abramos los 5, os lo enseño todo Venga, vamos con el siguiente que lo vamos a abrir cómodo 21 Por favor, eh Ahí está el grito del amor Ahí hay algo raro, un gesto raro El gesto raro también, saludito para Robin Muy bien, chavales Vamos, vamos Y esto está guapo Esto está guapo también Mira, otra vez camuflaje mismo para la Locus Seguimos, chavales No, que ando Vamos Ahí, legendario ¡Ah, raro! Otro gesto, otro gesto Mucho amor Pero estoy regalando gestos de amor Venga Y otro Pero vamos a ver Otra vez el cuchillo Pero si no lo utiliza, pena, tío Bueno Pues vamos con el último Y pronto tendréis otro capitulito de abriendo 5 suministros, chavales Vamos con el último ¿Por qué te da mala fina? ¡Toma! ¡Vamos! ¡Pero estoy con los gestos! ¿Esto es para ti? ¿Esto es para los gestos? ¿Qué es así? ¿En serio? ¿Y el Whistler Leonardo? Nada, chavales Como hay poco que enseñar Enseñaré los dos camuflajes Y los gestos Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.